muchacho pero yo estaba yendo yo viviendo un pal de cerveza donde yo con la primera en la tercera calle pal de cerveza y johnny bush como algo como que como la sicurita de esos lentes que marca son soledores y gana como fue así como te dice bush bush y mucho pero por el territorio ahorita cuando me levante de la carrera de españa y creo que es psicópata pero cualquiera te confunde con uno de esos botellones psicópata tengo una pregunta brevemente psicópata cuál es la comida preferida de los dominicanos la comida preferida arroz blanco blanco con qué más a ti te gusta la guisada con qué más como psicópata dime otro plato una bandera dominicana dime otro plato otro plato de la república dominicana me gusta me gusta el arenque guisado te gusta el arenque guisado bastante con hueva con que me suba la potasia con hueva la calderina la calderina la que con hueva y el chola guisada como para la psicópata en la casa psicópata por ese maldito flow psicópata el flotu y el flotu y es natural o falsificado dime rápida como es natural o psicópata 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 pero tú está toda la vaina es psicópata y habla que tiene que hay que tirar el líquido de arriba abajo dime una frase en inglés como fue como fue guachiquín a guachiquín a web y que significa guachiquín a psicópata que interpégate en una estación en la vista de los tenis como es como está aquí en la vista de los tenis los tenis tuyos psicópata hay que la levanten como psicópata mandan un sapo mameluco a tu gente psicópata para mi gente ayer en la casa que fue que creo que que cuidarse el coronavirus sapo mameluco como está esto mi amor que pasa su mascarilla y sus guantes ok psicópata y sus cosas aquí y un qué y un qué y un qué sus guantes y una distancia un stocking about que es un poco que nada o como el como si se puede como el como si se puede no quina o de distancia un stocker y me voy a tener como como la canela así como para eso un sector el sapo oh my god si como está produciendo donde estudiaste sin inglés y como yo tengo mi libro allí los estudios toda la tarde en el video y luego y luego lo pronuncio lo pronuncio si a vota dime el número en inglés los números en inglés guan churis y por 5 7 9 11 try como llamaban las mujeres que mandó matar trujillo habían tres como se llamaba la semana miraba una dígame el nombre de una ya se llamaba como te digo eran tres mujeres y como se llamaba las tres la otra y la otra que la otra era rosana de las hermanas mirabal y jessica rosal la cual la otra como que se transforma que fue que fue como una berenjena tú supiste y el que no quiere saber de mí no quiere saber de mi hijo y me saluda y me saluda con su cara de hipocresía pero mentira para todo el mundo tengo una sola cara como una sola cara tengo no tengo doble para adelante tú supiste que lo que esto que nada que lo que tú dices un calor que tengo fuerte que eliminar como eliminar para la casa para la cama bien todo por todo yo gasté por todo mil 800 depende depende al paja pero depende que psicópata todo depende para que quede bien bonito y que tiene deseo de comerte ahora mismo que tiene deseo de comer quiero un pica pollo como el agua frío un pica pollo con potasio y un buen saco de la luz y hoy es día de el cuerpo lo sabe el cuerpo cristo de cuerpo cristo que es eso El perro es un poquito para abajo.